El sueño de tener casa propia para un humilde reciclador del municipio de Río Negro se ha vuelto en un verdadero viacrucis. Desde diciembre de 2018, de la mano del ejército y la fundación llena una botella de amor, comenzó el proceso de limpieza del lugar donde vivía con su esposa y su hijo, para que allí se construyera su nuevo hogar. Sin embargo, 13 meses después, su casa sigue siendo una simple ilusión. El 18 de diciembre de 2018, Luis Alberto Montoya tomó una importante decisión, permitir que el ejército nacional y la fundación llena una botella de amor, limpiaran y retiraran de su precaria vivienda toneladas de residuos acumuladas por años. En ese momento le prometieron una vivienda digna, construida precisamente con madera de plástico reciclado. El negocio era muy llamativo. Han pasado 13 meses y Luis Alberto sigue esperando su vivienda. Según la fundación, el terreno donde se construirá la casa resultó con inestabilidad y requiere de estudios, bases de concreto profundas, actas de vecindad, licencia de construcción, entre otros requerimientos especiales. La vivienda fue aportada por muchas empresas en Medellín, pero hasta que no logremos limpiar el lote no vamos a poder instalar la vivienda. La fundación llena una botella de amor manifestó que estaba a la espera de la aprobación de la licencia por parte de la administración municipal. Anunció que en próximos días dará a conocer los avances para que por fin Luis Alberto y su familia puedan hacer realidad su sueño de vivir en su casa propia.